La transformación digital nos sorprende con algo nuevo todos los días y en ese proceso muchas empresas están migrando sus tareas del papel a lo digital y es ahí donde el poder de Alaris con su nueva serie de escáneres S2000 hace la diferencia. Soy Santiago Minor y en tan solo un par de minutos te contaré todo sobre los beneficios y ventajas que tiene este modelo. ¿Te sigo platicando? Esta serie garantiza una experiencia perfecta redefiniendo la carga de documentos para que sea lo más simple posible al digitalizar todo tipo de formatos y tamaños de documentos incluyendo pasaportes y tarjetas personales o de identificación. Nunca verás un equipo manejar de manera tan inteligente y veloz la más variada diversidad de documentos y eso significa reducción de tiempos que los podrás invertir en otros temas más importantes de la empresa como por ejemplo sus clientes. La serie S2000 encaja perfecto en cualquier aplicación o necesidades de infraestructura de una empresa. Ya sea por USB o a través de la red podrás conectar tu escáner a la nube o a las aplicaciones que necesitas para trabajar en pocos minutos. La integración de APIs te permitirá escanear inmediatamente sin necesidad de instalar algún controlador desde cualquier computadora, laptop, tableta o celular. Un sistema de iluminación LED avanzado te ayudará a darle más claridad a esos documentos que están deteriorados minimizando sus debilidades lo más posible. Y eso también representa tiempo porque no tendrás que escanear varias veces los documentos para lograr no necesitarás tener una computadora potente conectada al escáner para que haga su trabajo porque el procesador de imagen embebido en el equipo lo hará por él y esto es ahorro en infraestructura. Bienvenido al nuevo mundo de la versatilidad el poder y el control de tus documentos simple y sin esperanza. Anímate a cambiar el caos de tus documentos en oportunidades de negocio.